ahora vamos a tratar cake butter en un bote de 10 mililitros a un 10% groma sobre una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración bueno según el fabricante esto es un bizcocho de mantequilla no recomienda entre un 10 y un 10% más o menos y el tiempo de maceración es 30 días ya lo tengo aquí para atrás y le damos es un bizcocho bizcocho con un toque dulce se nota el toque de mantequilla perfectamente y eso es un bizcocho de mantequilla está bastante bastante rico si notas que es un poco el aroma en sí es un poco fuerte a lo mejor un 10% es demasiado yo lo bajaría un poquito un 8% y esto para un 7% para vapearlo vale para vapear solo el aroma en combinación con otros aromas lo bajaría mucho más bajaría un 4 o 5 como mucho vale para mezclarlo con otros aromas si quieres darle el toque a lo que es un bizcocho de mantequilla con lo que sea vale y este aroma me ha gustado bastante bastante está muy muy rico muy rico que lo bueno que tiene este aroma es el sabor a bizcocho de mantequilla o pastel de mantequilla también lo veo muy bien que no sea tan dulce y empalagoso vale no un poquito dulce vale el sabor a mantequilla está más o menos conseguido y lo malo para vapear solo el yo hombre lo puede estar vapeando pero para mí es muy usoso para vapear solo vale con otro combinación de aromas perfecto pero perfecto lo malo que veo es que para el precio el precio es un poquillo caro creo que costaba bueno claro claro en comparación con otros aromas pero bueno entre 350 a 4 más o menos 4 y algo vale el porcentaje para que sepa fuerte también es un poquito alto vale entre 8 y 10 por ciento pero es un aroma que está que es potente y además está muy muy rico muy muy rico esto ya lo digo con una cremita tipo gobernante tipo gustar con un toque de limón también con chocolate cualquier aroma pastelero o con algún frutal con un toque de brandy también estaría cojonudo viene muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y este este sí que me ha gustado este y vamos a estar cojonudo bueno la made ipo Gracias.